Trato de abrir mentes, cerrar tabúes y desmitificar el sexo, porque lastimosamente el sexo, la sexualidad como tal en nuestra sociedad ecuatoriana, todavía sigue siendo un tabú. Ustedes como jóvenes de pronto ya viven otra realidad muy distinta a la que de pronto yo vivía en mi adolescencia, en mi juventud. Pero, sin embargo, todavía seguimos llenos de moralismos, de tabúes, de mitos en cuanto al sexo. Y bueno, el día de hoy me han pedido que toque el tema de las parafilias, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que de todos los temas sexuales, el de las parafilias tal vez constituya uno de los que más curiosidad cause o más interés haya en todas las épocas de la humanidad. Esto no es un tema únicamente que se ha escuchado en los últimos años, sino que esto ya es un tema de hace de muchísimos años atrás. Y por ejemplo, desde el punto de vista sexual, o mejor dicho, en todos los estudios de la humanidad, nuestro libro base, por ser el libro más antiguo, o la recopilación de algunos libros más antiguos, es la Biblia. Sí, entonces, la Biblia es donde podemos tener los primeros, las primeras ideas de qué se pensaba sobre el sexo o qué es la sexualidad en general, ¿no? Y por ejemplo, las relaciones sexuales prohibidas, como se llamaba antiguamente, son mencionadas en el Nuevo Testamento, en las Epístolas de San Pablo, en cuatro oportunidades. Y si usted es una persona que le gusta leer la Biblia, puede copiar todas estas citas bíblicas para revisarlas. Corintios 6.9 y 6.19, Timoteo 1.10, Hebreos 13.4. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico, capítulo 18.22, se hace mención a la homosexualidad y a la zoofilia en el capítulo de Levítico 18.23, al incesto en el 18.6. En Deuteronomio se hace referencia al travestismo masculino-femenino, en el capítulo 22, versículo 5. Y también San Pablo nos habla sobre la homosexualidad en Romanos 1.24, Corintios 6.10, Timoteo 1.10. También la Biblia nos menciona sobre los afeminados en Corintios 6.9. Incluso hay un momento que nos menciona y nos dice que Yahvé habla de actos sexuales infames, abominables, maldades, actos pecaminosos, costumbres horribles. Es decir, que las parafilias o las variantes sexuales no es un problema reciente para el ser humano, sino que ya es un problema que viene desde la época de la creación del mundo, para los que son creyentes, o bueno, para la historia en general de la humanidad. Es un tema que ya se venía hablando desde hace muchos años atrás. Luego, como nosotros tenemos mucha historia en estas corrientes filosóficas, como fue Platón, uno de los filósofos griegos. Platón afirmaba, y lo mencionaba y lo puse textual como él lo afirmaba, no tendrás, y esto se refería al papel de jueces o médicos, que establecer en la ciudad, junto a la judicatura, un cuerpo médico de individuos que cuiden de los ciudadanos, que tengan bien construido cuerpo y alma. Pero, en cuanto a los demás, dejen morir a aquellos cuya deficiencia radique en su cuerpo o condenen a muerte, ellos mismos, los que tengan un alma naturalmente mala e incorregible. Y continúa. Si hay caracteres a los cuales sea imposible comunicarles energía, la temperancia y otras inclinaciones virtuosas, y que el furor de una mala naturaleza lleve por el contrario al ateísmo, a la desmesura y a la injusticia, en cuanto él se refería a la ciencia al mencionar esto. Ella, refiriéndose a la ciencia, las eliminará mediante sentencias de muerte o de exilio, o por castigos infames. Estas afirmaciones que hacía Platón ya nos comunicaba, por ejemplo, el hecho de que ya habían conductas desviadas desde el punto de vista del plátano ético, y del cual no se apartó durante muchísimos siglos. Y, por ejemplo, en la Grecia antigua, o en la Grecia clásica, la idea de la perversión abarcan tres áreas muy importantes. La social, que tiene que ver en cuanto a la transgresión de la ley, el incumplimiento de las leyes. El religioso, en cuanto al sacrilegio, a la falta de respeto ante lo sagrado. Y el médico, que tiene que ver la expresión de la enfermedad. Con el tiempo, con el pasar de los años, lo sagrado pasó a ser parte de lo moral. La perversión se confundió con algo vicioso, con un vicio. Y fue en el siglo XVIII que la perversión se redujo al campo de la medicina. Es momento, o privativo directamente, al sujeto. Es ahí cuando se empieza a analizar que estas conductas, que no estaban desde el punto de vista religioso y moral, acopladas en la normalidad, entonces ya era algo médico, ya era algo perverso, ya era algo que no estaba y era considerado como una enfermedad. Y entonces, a fines del siglo XIX, se le integró al dominio de la psiquiatría. Fue entonces el médico psiquiatra, él es un médico psiquiatra y forense alemán, Richard von Kraft-Eving, quien publicó en 1886 uno de los libros más importantes en cuanto a la psicopatía sexual, a estas deficiencias o enfermedades sexuales. Este libro fue escrito en latín, para la clase académica de la época y para que fueran los únicos en que puedan acceder al libro. Pero llamó tanto la atención este libro, que pocos años después tuvo más de 12 ediciones en casi todos los idiomas conocidos en ese momento. Pero ¿qué hizo Kraft-Eving? Él estudió, con historias clínicas detalladas, numerosos casos de las llamadas psicosis sexuales o aberraciones sexuales o degeneraciones sexuales. Entonces, es aquí donde se crea la medicina de las perversiones y se empieza a denominar estas como desviaciones sexuales con nombres propios. Y es aquí cuando recién, o mejor dicho, cuando aparece el nombre de masoquismo y sadismo. Que, sí, fue la primera vez que empezó a sonar esto de sadismo-masoquismo. Y entonces da al estudio de los temas sexuales a través de estas aberraciones, de estas perversidades, el carácter de una materia respetable. ¿Por qué? Las personas que de pronto tenían una desviación sexual, o sea, que no estaban de acuerdo a lo que normalmente debía ser. Entonces, esto era considerado como perverso o desviación, pero nadie le, digámoslo así, como que nadie le paraba bola. Pero gracias a Kraft-Eving, que hace todo este resumen de historias clínicas, de casos clínicos. Entonces, ya lo toman en cuenta como que es una enfermedad y que hay que analizar el porqué de esta enfermedad y luego, pues, posiblemente un tratamiento. Entonces, las palabras perverso y perversión se incorporan en el léxico común de la gente y permiten el estudio de la sexualidad desde ángulos, pero escabrosos, decepcionales, poco frecuentes, acordes con el interés público y malsano por la vigencia de un tabú. Como lo dije anteriormente, para estudiar la sexualidad de las personas nos basamos en la Biblia y siempre hubo un tabú al hablar de sexo, hablar de la sexualidad y de los comportamientos sexuales. Entonces, se veía a la sexualidad como la semilla de la maldad. A partir del sexo salían ciertas actitudes malas, ¿sí? Entonces, por esto también se fundamentó la idea de que el sexo es malo. O sea, todo lo que esté en contra de lo que sea normal para el sexo era malo. Y pues aquí se habilitó ya el estudio de la sexualidad, pero como una enfermedad, porque moralmente todo lo que estaba en contra de lo que normalmente era considerado como bueno, todo lo demás no era respetado y era considerado como una enfermedad. Entonces, la perversión, hablando en esta época de 1800, 1900, recién, es una palabra que se califica moralmente. Significa error, corrupción, maldad, vicio, perturbación, depravación. Bueno, el perverso dice que es aquel cuya alma se ha vuelto hacia el mal y perturba el orden y el estado de las cosas que apunta contra la naturaleza. Sus inclinaciones son desnaturalizadas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que antes, antiguamente, por ejemplo, la homosexualidad era tratada como una enfermedad psiquiátrica en un hospital psiquiátrico. Sí, la psicopatología en este momento aprovechó y utilizó estos términos y aunque en un principio los confundió como una locura moral, luego por designios semánticos vino a tratarse como un desequilibrio psíquico y de perversiones. Las perversiones en las prácticas y modos de obtener el placer sexual estaban desenfocadas y fuera de la moral natural. Es un placer, o sea, si yo tenía un placer, o sea, si yo tenía la forma de conseguir mi placer, era distinto a lo que normalmente se creía. Entonces era un placer contra natura, en contra de la naturaleza. Yo me estaría yendo en contra de la naturaleza. El psicoanálisis, si ustedes de pronto han escuchado alguna vez el psicoanálisis con Freud, adopta un concepto de perversión, pero lo despoja de este concepto de escandaloso e inmoral. Y lo que le otorga es un carácter de infantilismo. Es decir, el placer perverso es un retorno o una regresión, un retorno a mi infancia, una regresión para poder mantenerme en una práctica sexual infantil. Es decir, un recuerdo de mi infancia, lo que sexualmente estoy queriendo hacer en este momento puede ser un recuerdo de mi infancia. Y el psicoanálisis, pues con medio de Freud, empezó a, en otros temas, a irse por otro lado, porque me decía que todo lo que yo actualmente hago es consecuencia de mis recuerdos de la infancia. El término perversión, desde el punto de vista sexológico, en la sexología, no se usa el término perversión. Para nosotros, los sexólogos, el término perversión o sadomasoquismo o cualquier término en contra del placer sexual está totalmente eliminado. Nosotros creemos que la sexualidad del sexo hay que disfrutarlo. Y si a mí me causa placer alguna cosa que de pronto no esté considerado en lo normal, mientras no haga daño a otra persona ni me haga daño a mí, está bien. Entonces, en la sexología no consideramos como perverso absolutamente nada. Y este término de perversión quedó destinado únicamente para el uso del psicoanálisis, que lo trata de comprender en otros contextos o de la psiquiatría clásica. No la moderna. La moderna ya se ha abierto un poco sus mentes, pero la psiquiatría antigua todavía utiliza esto como enfermedad, como perversión u otro tipo de palabras para referirse a algo que no está en contra de lo normalmente establecido. Pero entonces, el concepto de parafilia o cómo sucedió para llegar al término de una parafilia, porque como término parafilia no es que se lo ha utilizado siempre. Como les digo, antiguamente eran enfermedades, perversiones y otro tipo de palabras para referirse a esto. Pero el término parafilia, aunque actualmente se sabe que viene de latín y constituye dos palabras griegas, es adoptado en las clasificaciones actuales de los trastornos psicosexuales a partir del siglo XX. Pero haciendo un análisis por los diferentes conceptos, fueron como sinónimos o conceptos afines, perversiones sexuales, desviaciones, anomalías sexuales, alteraciones sexuales, conductas excepcionales. Y por ejemplo, yo les voy a mencionar resumidamente lo que se refería en su época a cada palabra. Por ejemplo, las perversiones sexuales se pensaba que son síntomas patológicos que solamente para el psicoanálisis son utilizadas actualmente y descartan cualquier caso de vida normal o llegan a reemplazarla. Se entiende como normal la subordinación de todas las excitaciones sexuales en las zonas genitales. La sexualidad del sexo siempre ha sido considerado genitalista, únicamente pene y vagina. Pero resulta que estaba destinado, tener sexo era únicamente destinado para la procreación. Entonces, no había otra forma para disfrutar del placer sexual, sino únicamente destinado para la procreación. Entonces, es lo que, por ejemplo, el tener orgasmos, el masturbarse, el tener actividades erógenas, autoeróticas, el tocarse, en este momento era considerado ya como una perversión. En la sexología no se utiliza este término de perversión sexual para calificar ninguna conducta. En las desviaciones sexuales significa que me desvío de la norma, que estoy separada de lo normal, que hay alejamiento de la fuente del camino que normalmente debería seguir. Se refería a, como les indico, antiguamente solamente el sexo era destinado para la función reproductiva. Ese acto íntimo de parejas matrimoniales únicas y exclusivamente era destinado para la finalidad reproductiva. Entonces, si yo tenía alguna otra actividad sexual, era considerado ya una desviación. Por ejemplo, también en este punto, si yo tenía algún tipo de otra práctica que no sea genital, pene, vagina, ya era considerada una desviación. Entonces, por ejemplo, una afelación, un junilingüe, un sexo oral, no lo podía ya considerar como algo normal. Ya estaba en contra de la naturaleza para lo que había sido creado el sexo. Las alteraciones sexuales eran un conjunto de respuestas que, bueno, han variado mucho en los últimos años, ¿no? El contacto erótico, ya este, el tocarse entre pareja, el darse más besos, ya era un poco, ya se trataba de hacer algo normal. Pero si yo tenía ya un contacto más íntimo o estas demostraciones de afecto públicas, ya podía ser considerada una alteración sexual. No vista como normalmente, y pues eran las mujeres y los hombres tildados de palabras o, como sabemos, de pronto eran apedreados, maltratados, metidos en un hospital psiquiátrico, porque esto no era lo normal. Las conductas excepcionales, por ejemplo, perversión, aberraciones, conductas sexuales para, por ejemplo, tener un trío, ya. Estos ya eran conductas sexuales nada normales. Entonces, todo esto ya era mal visto, culturalmente desaprobado. Las preferencias sexuales eran opciones que no eran libres y no eran impuestas, pero eran desviaciones o seudas para filias. Por ejemplo, sabemos comúnmente que el homosexualismo era mal visto, ¿sí? Entonces, si había gente que, hombres que les gustaban otros hombres, mujeres que les gustaban otras mujeres, pues esto obviamente tenían que quedarse en silencio porque de lo contrario serían considerados como personas enfermas. Las variantes sexuales, Freud se utiliza en este aspecto para tratar a una preferencia sexual, estas variantes de que, por ejemplo, me gusta un hombre, me gusta, soy mujer y me gusta una mujer. Entonces, Freud ya lo fue en 1973 tratando de sacarlo de las enfermedades psiquiátricas y fue, por ejemplo, un psiquiatra de apellido Marmot, que fue el presidente o vicepresidente de la asociación de psiquiatría que logró sacar esto como de la homosexualidad, de sacar de los trastornos mentales. Sino que simplemente fue considerada como una preferencia sexual, pero todavía en ese entonces no se hablaban de parafilias y de las anomalías sexuales. Estas, el sadomasoquismo, estas injurias agresivas, el bollerismo, la cropofilia, cropofagia, la urojalgia, estos eran anomalías. O sea, la persona que de pronto le gustaría tener un baño dorado ya era considerada como una persona enferma anómala. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hay alrededor de cinco preguntas, pero prefiere que se hagan ahorita o mejor al final cuando termine. Bueno, bueno, avancemos y cuando terminemos, ¿ya? Ok. ¿Qué es lo normal en la sexología? Antes de intentar una definición de parafilia, vale la pena reflexionar qué es lo que se considera normal en la sexología. Pues el hecho de que se haya despatologizado buena parte de las conductas sexuales antiguamente consideradas como enfermedades como anormales no significa del todo que actualmente todo haya sido, todo esté bien, todo esté correcto y todo sea normal. No, como lo mencionaba anteriormente, la religión juega un papel fundamental en nuestro desarrollo sexual. Por ejemplo, yo no sé a quienes de ustedes se criaron bajo X, Y o Z religión que les indicaba que deben llegar vígenes al matrimonio. O por ejemplo, como mujer, uno debe ser madre, es algo que culturalmente, como dice ahí también cultural, tu sociedad, tu idiosicracia te dice debe ser madre, como mujer debe ser madre. Y moral, moral, por ejemplo, el hecho de que como mujer no puedas tener o no puedas hablar libremente de tu placer sexual. Nosotros, y las chicas aquí que son mucho menores que yo seguro, saben que es común que un hombre que se acueste con muchas mujeres es un súper machote. Pero una mujer que tenga un cierto tipo de experiencia sexual es considerada una loca, zorra y demás adjetivos de discriminación. ¿Sí? Entonces, en la sexología, estos tres pilares son muy importantes. Cuando yo voy a hablar de la sexualidad, del sexo exí a cierto público, yo tengo que saber cuáles son sus raíces culturales, cuáles son sus raíces morales y cuáles son sus raíces religiosas. No es lo mismo que estemos en este momento por así virtualmente o si hubiera la forma de hacerlo presencial también hablar de parafilias, hablar de sexo tan abiertamente que de pronto yo me vaya a una zona de Afganistán, del Medio Oriente, de la India. No es lo mismo. Incluso no es lo mismo que nuestro desempeño sexual, nuestra experiencia sexual en España que igual aquí en el Ecuador. No es lo mismo la experiencia sexual de la ciudad de Quito, por ejemplo, la ciudad urbana de personas que ya están en la universidad, que ya han adquirido ciertos estudios superiores, a una persona en el mismo Ecuador, pero en el campo. Entonces, la sexología, siempre para estudiar esto y para poder romper estos mitos, estos tabúes, nos basamos en esos tres pilares fundamentales que son la religión, la cultural y la moral. Entonces, es 15, él es un ginecólogo americano, esto ya estoy hablando por los años 1930, 1940 más o menos, donde se trata de ver qué conductas sexuales son normales y qué conductas sexuales son anormales. Para definir lo anormal debemos saber de qué se trata primero normal. Ya comprobamos que la historia es un factor que cambia la valoración científica de los mismos hechos. Si suponemos que toda cultura posee valoración científica de los mismos hechos, la normativa de cada sociedad es muy diferente. La sexualidad, el ejercicio sexual de los integrantes de una cultura, de una sociedad es distinta. Por ejemplo, aquí, si una pareja matrimonial de un hombre y una mujer está correcto, pero por ejemplo, yo conozco y he estudiado de culturas donde una mujer tiene seis hombres. Y para esa cultura, para esa sociedad, eso está bien, eso está normal, eso es normal. Entonces, como les indicaba, la normatización por preceptos religiosos, culturales y morales es lo que nos ha hecho cambiar esta idea de qué es moral, qué es normal y qué no es normal. Por ejemplo, aquí hay cinco criterios, el estadístico, filogenético, moral, legal y social. Por ejemplo, desde el punto de vista moral, que la moral viene mucho de la religión, la masturbación es considerada anormal. Desde el punto de vista, el sexo marital, desde la moral, es anormal. Sí, y claro, la paidofilia, que es la pedofilia también o la violación, lo bueno es que todos concuerdan que esto es algo anormal. Resulta que, como les decía, Kingsey hace una propuesta más interesante en el tema de la diludicidación de lo normal en la sexología, cuando plantea que se puede intentar la aplicación de estos cinco criterios, estos cinco criterios principales para definir la conducta sexual como normal y anormal. El estadístico, si la mitad o más de la población practica una práctica sexual, si más de la mitad de la población hace una práctica sexual, entonces eso es considerada normal. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista estadístico, legal y social, la masturbación, por ejemplo, es normal. ¿Quién no se masturba? ¿Qué hombre no se ha masturbado? Pero desde el punto de vista moral, que tiene mucho que ver con la religión, resulta que no. La masturbación es un pecado, la masturbación no está bien, la masturbación es porque tienes traumas. Es lo que nos han dicho durante muchos años, ¿no? El criterio filogenético, si corresponde con el comportamiento sexual de los mamíferos o de los primates, es normal. Si la masturbación es algo que se lo realizan todos, pues es normal. Si hasta los monos, que son nuestros antecesores, si creemos en la evolución, pues es normal, hasta ellos se masturban. La moral, como lo dije, la moral está mucho ligado a la religión. Los preceptos de una comunidad son muy variables en cada cultura, en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Entonces, con el pasar de los años puede ser que vaya cambiando estas costumbres, estas creencias. Pero resulta que hay valores individuales que se mantienen. Por ejemplo, volviendo al caso de la masturbación. Todo el mundo se masturba. Pero resulta, y es de conocimiento público, todo el mundo se masturba. Pero desde la moral, no hay que masturbarse. El legal, el registro de normas escritas. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando se habla de pedofilia y violación. Sanciones escritas, que estén escritas desde lo legal, para defender derechos, para tener derechos. Las leyes se cambian y son diferentes de un lugar a otro. De pronto, la pedofilia aquí ya está tipificada en la ley. Pero resulta que en el Medio Oriente yo sigo viendo niñas de 12 a 14 años casándose con hombres de 40 años. Entonces, hasta lo legal es diferente en cada sociedad. Y lo social, pues, las conductas socialmente denominadas que no dañan a la sociedad o a sus miembros son normales, son correctas, son adecuadas. Si cada conducta sexual es pasada por este tamizaje, digamos así, de estos cinco criterios, podemos establecer el grado de normalidad o anormalidad de la misma. Vuelvo y repito, esto es unos criterios estadísticos que lo dijo Kinsey en un momento para tratar de diferenciar lo legal, lo normal de lo anormal. Pero con el pasar de los años eso también ha cambiado, ¿no? Observamos que en todas las conductas sexuales, en algún momento fueron consideradas normales, anormales, mejor dicho, y ahora son consideradas normales. Por ejemplo, la homosexualidad, como ya es un tema que se lo ha sacado y ya no tenemos tanto tabú con este tema, entonces el nivel estadístico del sexo, de la homosexualidad ya ha aumentado. Entonces podemos considerar que si a un hombre le gusta a otro hombre, pues el problema de ellos es normal. No es algo considerado como una enfermedad, como se lo decía antiguamente. ¿Qué más? La masturbación. La masturbación. A ver, ahora, por ejemplo, yo personalmente a las mujeres promuevo a que se masturben porque el hombre se ha masturbado durante años. Él ha disfrutado, se ha dado ese autoplacer, pero la mujer no. Y resulta que la mujer ni siquiera sabe masturbarse. Entonces, por ejemplo, yo trato de promover esto, ¿no? La masturbación femenina, ¿sí? El tener este otro tipo de placer, no esperar únicamente el hecho de que otro hombre por una penetración me pueda dar placer. Si no, yo también, si no tengo una pareja, yo también puedo tener mi placer sexual. Eso. Entonces, la definición de la parafilia, como les decía, etimológicamente viene de dos palabras griegas que significa para, al lado o desviado, y filios, que es atracción o amante, ¿no? Por ejemplo, las diferentes definiciones que han dado a estos elementos nos sirven para nuestra propia definición de parafilia, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo un gusto por los juguetes sexuales, entonces es mi propia parafilia. Si una persona tiene gusto por ver orinar a su pareja o a otra persona, es su propia parafilia, más no es una generalización, no es que todos los seres humanos tenemos todas las parafilias que existen, ¿no? O, por ejemplo, en la zoofilia. Si no me agrada, pues, tener sexo con un animal, pues no, es determinada persona nada más. Entonces, existe el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DMS. El número tres, que fue en 1978, donde se afirmaba que las parafilia se caracterizan por la excitación como respuesta a objetos o situaciones sexuales que no forman parte de los estímulos normativos y que en diversos grados puede interferir con la capacidad de una actividad sexual efectiva y recíproca. La última DSM fue luego en 1995, en donde dice que la característica esencial de las parafilias, y aquí nos da dos tipos de criterios. El criterio A de las parafilias es la presencia repetida e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio e impulsos o comportamientos sexuales que por lo general engloban, y nos da tres opciones. Objetos no humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser los juguetes, el fetichismo, el usar, por ejemplo, algún juguete sexual, antifases y demás. Dos, sufrimiento o la humillación de la pareja. Entonces, aquí podemos hablar de sadomasoquismo o del DMS que ahora está muy en boga. O tres, el gusto por niños u otra persona que no consienten y que se presenta durante un periodo de al menos seis meses. Pero también existen los criterios B, que son esos impulsos, comportamientos o fantasías que deben provocar malestar clínico significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Entonces, aquí, por ejemplo, estas son las características o los criterios diagnósticos de las parafilias. Primero, que tiene que ser una fantasía o un impulso sexual, un comportamiento sexual de por lo menos seis meses. Si, por ejemplo, solo por curiosidad, a mí me da ganas de ver orinar a mi pareja o de fecar u otro tipo de conducta. Y solamente fue por curiosidad y no me gustó, pues eso no es una parafilia. Pero si yo veo que en mis contactos sexuales siempre quiero ver orinar, quiero tener un baño dorado siempre, y este tiempo ya es de seis meses, ahí se va convirtiendo en una parafilia. Pero también es este comportamiento, este comportamiento que puede provocar malestar clínico significativo, deterioro social, laboral. ¿Por qué? Porque como todo esto es visto como, incluso ahora, es visto como no normal, entonces las personas empiezan a preocupar, ¿qué me pasa? ¿Estoy loco? ¿Estoy psicoseado? ¿Qué me sucede? Entonces, es muy importante establecer un diagnóstico diferencial con otras conductas sexuales no patológicas. Por ejemplo, puede ser un episodio maníaco o esquizofrénico. Por eso también es importante saber de psiquiatría para poder ver si no es un trastorno mental a fondo o si no existe otro tipo de alteración psicológica. Como les decía, la parafilia es un patrón de comportamiento sexual, objetos, situaciones, actividad o individuos atípicos. ¿Cómo se presenta clínicamente el parafílico? El parafílico a una edad de comienzo, el trastorno suele remontarse a la infancia, las primeras etapas de la adolescencia. Es ahí donde realmente empiezan a salir estas inclinaciones sexuales, ¿no? En la adolescencia, cuando recién están teniendo su despertar sexual, es donde empiezan a conocer y sienten esta necesidad de ver estas conductas parafílicas y tener el gusto por eso. Estas fantasías, estos impulsos, estos comportamientos pueden ser elaborados o simple. Por ejemplo, se ve que en Europa, muchos de estos niños, adolescentes, empiezan a trabajar como voluntarios en el comercio de venta de lecerías o zapatos de mujer. Eso ya es considerado un fetichismo, por ejemplo. O trabajar con niños en guarderías, en hogares, se ofrecen de voluntarios para trabajar en estos lugares. Entonces ya es una pedofilia. Como también trabajar en una ambulancia, iniciar su carrera militar, ser un policía, donde me requiera estos regímenes de fuerza, de control. Entonces ahí ya podemos pensar que es un sadismo sexual, o por ejemplo de enfermería, el froteurismo, o este voluntariado de trabajar en las morgues, necrofilia. ¿Me entiende? Entonces todo esto puede ir modificando. La edad de comienzo del trastorno puede ser que inicie en la adolescencia, como puede ser también que inicie en la juventud. La repercusión social, el trastorno parafílico es variable. Hay casos en que el portador lleva una vida sexual, una vida social activa, de tal forma que no permite que sospechemos de trastornos íntimos, como en otro tipo de patologías, ¿no? Simplemente ellos se aíslan en sus fantasías, se aíslan en sus comportamientos, con graves repercusiones a futuro sobre su rendimiento laboral, estudiantil, o su vida conyugal, social. Lo mismo que más o menos una persona adicta a las drogas, empiezan a robar, a coleccionar material fotográfico, películas o prendas, donde se pueda ver su trastorno parafílico exclusivo. Y eso pues va a suceder en toda su vida sexual. Por ejemplo, también el exhibicionismo, el boyerismo o el sadomasoquismo nos pueden llevar a situaciones que violen la ley. Y finalmente la persona con esa parafilia va a terminar encarcelada o procesada y por lo tanto van a sufrir un deterioro social progresivo, temporario. La frecuencia. Es muy difícil establecer la frecuencia de las parafilias en general, ya que los parafílicos no suelen acudir a consulta por su trastorno. Ellos no vienen a donde el sexólogo, no vienen a donde el psiquiatra, no vienen al médico porque sienten que están haciendo algo malo, ¿no? Sino que más bien empiezan a sentir, tienen sentimientos de culpa, depresión, vergüenza, intentos de autoeliminación, disfunciones sexuales, trastornos de personalidad, esta incapacidad para amar o de sentimientos recíprocos por una persona. Entonces, aquí es donde empiezan a tener esta, no podemos determinar una frecuencia de cuánto tiempo el parafílico tiene o cuántas veces por mes puede cumplir sus parafilias porque no hay estudios a profundidad de esto, porque el parafílico pues simplemente no pregunta de esto, ¿no? No acude por esto. La distribución es por sexo. Se cree que las parafilias son más trastornos exclusivamente del hombre, excepto del masoquismo sexual, que también se habla un poco en las mujeres. Pero, y tomando en cuenta, hace, ¿cuándo será? En 1920, Monet y Etchard, que son igual unos psiquiatras, donde decían que las mujeres son, no tienen sueños orgásmicos, que las mujeres no tienen parafilias, no tienen estas aberraciones sexuales, porque por poco y las mujeres no sienten lo que ellas decían. Entonces, por eso se cree que las parafilias están más tildadas o que se encuentran con más frecuencia en el hombre. Pero eso no es algo que se tenga actualmente presente, porque el exhibicionismo, si bien, por ejemplo, es muy común verlo en varones, pero el boyerismo es algo que le gusta mucho a la mujer. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, tenemos las clasificaciones de las parafilias. Muchos autores proponen clasificaciones diferentes de las parafilias, ¿no? Incluso después de Freud, que Freud se basó en muchas publicaciones de Krantz-Eving, que fue este psiquiatra que les mencioné, que fue quien realmente inició con esto del estudio de las parafilias. Entonces, se propuso más adelante con el objetivo de tener este, ordenar estas aberraciones sexuales. Entonces, se tiene a partir de clasificaciones iniciales, donde no fuera únicamente, o sea, que tenga que ver con la sexualidad, pero que no fuera algo sexual, de una actividad sexual propiamente dicha, sino que haya una variación. Entonces, aquí es lo que se tomó esta clasificación. La Asociación Psiquiátrica Norteamericana, en el 95, comprende ocho parafilias típicas y otras siete que no son especificadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fetichismo, el fetichismo travesista, el exhibicionismo, boyero, la pedofilia, el masoquismo sexual, el estadismo sexual, el froteurismo y otro tipo de parafilias no especificadas, como la escantalogía telefónica, la necrofilia, parcialismo, la zoofilia, cropofilia, la urofilia. Otra clasificación muy interesante sobre las parafilias es donde toma diferente, la diferencia de las parafilias en aquellas que se producen por la desviación de un objeto sexual elegido o por desviación del acto sexual mismo. Entonces, tenemos las elecciones por un objeto y las variaciones por la relación sexual propiamente. Entonces, por ejemplo, tenemos las parafilias, fetichismo, la pedofilia, necrofilia, el parcialismo, la zoofilia, cropofilia y alteraciones del acto sexual propiamente, como el exhibicionismo y el voyeurismo, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo travesista, froteurismo y la clismafilia. Antes de estudiar cada una de estas parafilias, que lo vamos a mencionar más adelante, hay que, las parafilias, hay muchas parafilias que son poco comunes y que no se las menciona en el común. Estas que les estoy diciendo aquí, es como que las más comunes y las que se habla normalmente y en donde la Asociación de Psiquiatría Americana las ha clasificado. Pero hay otras y hay muchas más que con el pasar de los años van saliendo, pero no se las nombra mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la brachio-proctosismoidismo, que es una patología en el método en el cual se administra un estímulo sexual, es decir, por medio de la mano, introducción de la mano hasta el antebrazo a través del ano. Bueno, ustedes, si bien son estudiantes, pero han de ver visto en las redes sociales que vienen juguetes sexuales o tremendas botellas introducidas por el ano. Sí, la clastomanía, la erotización por romper ropa, la dendrofilia, erotización por contacto con las plantas, el escuchismo o audiolalgia, erotización de ruidos sexuales en el cuarto del vecino, esto de estar escuchando al vecino, ¿no? Que eso puede ser considerado algo común, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir algo normal. ¿Quién de ustedes nos pone a escuchar a sus vecinos cuando están en pleno acto, ¿no? La hipnofilia, erotización ante personas dormidas, muy parecida a la necrofilia, ¿no? El estar viendo cómo una persona duerme resulta que me causa placer sexual y puedo llegar a masturbarme. La licantropía, forma de sadomasoquismo por la que el individuo se identifica con un vampiro o un lobo. La misofilia, erotización de la suciedad vinculada a la acropofilia. La narratofilia, erotización contando cuentos, relatos o chistes eróticos. Osmolagmia, erotización por el olor de productos corporales en descomposición. Pictofilia, erotización de figuras pintadas por el propio sujeto. Pietofilia, erotización ante imágenes piadosas. Miren, por ejemplo, imagínense en el año de, ¿cuántos años antes? Si había una erotización con estas imágenes piadosas, hubiera sido considerado un sacrilegio, ¿no? Lo que hablábamos inicialmente. El pigmalionismo, erotización frente a estatuas y magniquíes. La pornofilia, actividad sexual con material sexualmente explícito. Videos, film, revistas que constituyen especificidad fundamental. En la pornografía, ¿no? Quignogolacnia, erotización de situaciones de peligro. Mucha adrenalina, por ejemplo, ahí. Transseofilia, creado por Hernández Serrano para designar lo que se llamaba como ginecomimetismo. Constituye una actividad sexual con un falso transexual. O sea, no tiene una actividad sexual con un transexual, sino con un falso transexual. Triolismo, patología a nivel de la situación, solo se excita frente a dos personas del sexo opuesto. Entonces, imagínense, todas estas parafilias nominadas aquí son comunes. No son comunes, mejor dicho, existen. Sino que no son tan comunes o como que no se las estudia mucho, ¿no? Sino que estas parafilias mencionadas aquí son las que más denotan interés o son las más comunes y que queremos más saber. Entonces, por ejemplo, el fetichismo, las parafilias por modificaciones en la elección de objeto, el fetichismo, esta es una de las parafilias que más llama la atención y digamos que es una de las más comunes, ¿no? Es una parafilias por la que los objetos no vivos como ropa, zapato, cabella, uñas, son utilizadas de manera repetida o preferida para la excitación sexual, la masturbación, el coito y las fantasías. Entonces, aquí vamos el que, por ejemplo, se vistan de enfermera, se pongan antifaces, todo esto, ¿no? Me excita, por ejemplo, ver a una mujer que se vista de enfermera o, por ejemplo, si usted es una mujer que le gusta a hombre, que su pareja se vista de doctor, o sea, esté desnudo y solamente se ponga un mandil. Entonces, esos son fetichismos, ¿no? Como les decía, para poder diagnosticar una parafilia, tiene que establecerse los criterios que son la duración de esta fantasía sexual en el plazo de seis meses. Este comportamiento me causa un deterioro social, laboral, un malestar clínico, psicológico. Y el fetichismo, pues, puede ser que se vistan de travesti incluso, ¿no? Pueden travestirse para poder utilizar, o mejor dicho, complacer a la pareja, excitar a la pareja por medio de vestimentas, de ropas o de artículos. La pedofilia, lastimosamente, o también llamada pedofilia, es una parafilia cuyo objeto sexual o para la excitación o relación sexual es un niño de edad prepuberal. Si el parafílico es un adulto, el niño prepuber debe ser por lo menos 10 años más joven. Si se trata de un adolescente mayor, no se requiere una diferencia de edad propiamente, puede ser hétero o homosexual. Es una de las parafilias específicas y tiene una larga tradición histórica. Como les decía anteriormente, por ejemplo, en nuestra sociedad la pedofilia ya está vista desde un punto legal, donde ya es considerado violación, abuso de una persona adulta o un gusto por los niños. Pero hay sociedades en las cuales, como les decía, una niña de 12, 14 años es obligada a casarse con una persona de 40 años. Es una pedofilia arraigada y culturalizada. Entonces, nuestras leyes, por ejemplo, allá están en contra. Es una de las, lastimosamente, la pedofilia no debería ser ni siquiera considerada como una parafilia. Porque una persona adulta, al estar con un niño que ni siquiera tiene consentimiento, ni siquiera sabe lo que está haciendo, definitivamente es considerado un abuso total. Las parafilias, como dice su nombre, es el amor, el filos, el gusto, el amante. Y una parafilia por una persona que ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, eso es obligado y eso ya es un tipo de abuso. No debe ser considerada la pedofilia como una parafilia propiamente, sino determinante pederastría como un abuso, una violación. La necrofilia es una parafilia en la que se caracteriza por la atracción o actos sexuales con cadáveres, con personas muertas. Es ese frío cadavérico es lo que le excita a una persona necrofílica. En la necrofilia se describen tres formas. Por ejemplo, puede ser porzadismo, cuando la persona es descuartizadora o los que van y desentierran cadáveres, que pueden incluso terminar en actos de canibalismo. O cuando hay, por ejemplo, en los hospitales que hay enfermeros o personal de salud que copulan, tienen actos sexuales con los recién fallecidos. Ese es porzadismo. Tenemos también por amor. Hacer el amor por última vez con una persona amada que recién fallece, que no acepta la muerte, que quiere negar la muerte de esa persona. En ese caso, pues, es una necrofilia de un acto de amor. Y por cuando también el individuo se siente atraído por estas estatuas o monumentos. Entonces, aquí, por ejemplo, la necrofilia estaría a la altura del pignoleonismo, que es cuando se tiene esta atracción por estatuas o monumentos. Sí, esta frialdad por esta inmovilidad que se asemeja a un muerto o a una estatua es lo que le causa la excitación sexual. El parcialismo, ya eso es en cuanto a las necrofilias, ¿no? Volviendo a las parafilias en la elección por elecciones de objetos, el parcialismo es una parafilia no especificaba que no se cumple mucho las características. Esta es caracterizada por la atención exclusivamente en una parte del cuerpo. Por ejemplo, el parcialismo fetichista no es sexual, sino que quiero ver solamente el puesto, el traje de enfermerita. Entonces, ese es el parcialismo, ¿no? Que solo, ni siquiera tengo un deseo sexual de penetración genital, sino solamente la satisfacción de ver el traje de enfermera o de bombero, lo que sea. O, por ejemplo, ya en pareja, en el acto sexual, hay este parcialismo, esta fijación directamente solo en los senos. Entonces, me olvido de todo el cuerpo y solamente me fijo en los senos, en las mamas. O, por ejemplo, solamente por las nalgas. Una persona que quiera tener solo sexo en la posición de perrito. Solamente quiero estar ahí como que pegada a las nalgas y nada más. O solamente pegada en las piernas. O, por ejemplo, la penetración no quiere que sea vaginal, sino solamente anal. Este es el parcialismo, una parafilia de fijación, donde solamente tal o cual parte del cuerpo o tal o cual objeto es lo que me causa satisfacción sexual. Esto, lastimosamente, puede romper la comunicación sexual de pareja. Y la comunicación sexual de pareja es demasiado importante. La zoofilia. Ustedes de pronto se han de haber escuchado la zoofilia. Y, por ejemplo, en el Ecuador es muy, muy conocido popularmente, ¿no? Popularmente en una ciudad, en una provincia del Ecuador, donde dicen que, y con respeto, por favor, que esto no se malinterprete, ni que se tergiverse, ni se critique por algo que voy a decir. Esto es con respeto, pero es algo de nuestra cultura popular, que se diga, sí, que como buen manaba, debe haber comido burra. Ya, entonces, en la provincia de Manaba. No estoy diciendo que solo ahí, porque hay otras ciudades, hay otras provincias donde también existe zoofilia. Pero, popularmente, ¿no? Se sabe esto de que en la provincia de Manabí hay mucha zoofilia de burras y yeguas. Es común. Incluso, por ejemplo, también se puede tener sexo con perros y chanchos. Incluso la vagina de la chancha es la más parecida a la vagina de la mujer. Aunque no crean, la vagina de la chancha es muy parecida a la vagina de la mujer. Con esto no estoy diciendo que vayan a buscar una chancha, no, por favor. Sino que es lo que sucede, ¿no? Y, por ejemplo, había reportajes hace algunos años atrás en Estados Unidos donde se encontraban muchas granjas, donde encontraban a las gallinas, muchas gallinas muertas. Y resulta que lo primero que se analizaba en estas gallinas es decir, no habían sido violadas, ¿sí? Sino habían sido víctimas de un tipo de abuso sexual. Y por eso murieron. Esto es una noticia hace algunos años ya, o sea, yo creo que ustedes ni lo hacían, ni yo tampoco. Pero cuando había esta muerte de muchas gallinas en granjas, entonces se decía que son víctimas de abusos y de esta zoofilia, ¿no? La coprofilia es una parafilia, es una desviación sexual que proviene, que le causa placer sexual por el contacto con el excremento, ¿sí? La defecación sabemos que es una función natural. Y, por ejemplo, cuando uno está defecando y cuando uno tiene diarrea y no me digan que alguna vez no han sudado frío y logran llegar a un servicio higiénico, entonces, y tienen esta expulsión, tienen esta expulsión de los excrementos, este acto de defecar causa la placer personal. Ahora, hay otra persona que el ver defecar y tener incluso contacto con las heces de la otra persona le causa placer, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? O sea, personalmente me parecía un acto asqueroso, pero simplemente son gustos sexuales. Bueno, repito, mientras no haga daño a la otra persona ni me autoinflija daño a mí, pues está bien, está bien. Ahora vamos con las parafilias por alteraciones en el acto sexual. El exhibicionismo es uno de los más comunes, de los más populares. Cuando, y más que todo, es una parafilia masculina. La mayor parte o en porcentajes quienes son más exhibicionistas son hombres. Se realizan actos de exposición de los genitales a un extraño en un parque, en una calle, con el objeto de alcanzar la excitación sexual, sin intentos posteriores de realizar ningún tipo de relaciones sexuales ni nada, ¿no? Sino que un requisito de estos, por ejemplo, es necesario que el exhibicionista tiene que sorprender a la otra persona y que la otra persona se espante, se asuste. Entonces, esto es un requisito de la excitación. Para el exhibicionista, para poderse excitar, necesita sentir eso de que a la otra persona le asustó, le sorprendió. Y puede ser que después de esto se masturbe. Esa fantasía de exhibición le excita y posteriormente se masturba y tiene su placer sexual. El voyeurismo, que es una parafilia específica, complementar el exhibicionismo provocada por la erotización patológica de la mirada del paciente, ¿no? El nombre realmente proviene de un galicismo que es el voyeur, que significa veedor, ver. Entonces, el voyeurismo es esto, ¿no? El ver que otras personas estén teniendo actos sexuales o que se esté resistiendo. El mirar la sensualidad de las personas. Ese es el voyeurismo. Masoquismo sexual. O que juntamente con el sadismo sexual es esta erotización del dolor. Sentir este placer por la humillación o el tormento de la otra persona, ¿no? Incluso lesionando físicamente. Depende mucho en el sadomasoquismo cuánto está la otra persona dispuesta a aguantar dolor o el peligro de poner en riesgo su vida para sentir placer sexual o dar placer sexual, ¿no? Es, yo creo que en algún otro momento podemos hablar de BDMS, BDMS, sadomasoquismo. ¿Cómo es, cómo actualmente se trabaja estos temas que ya están siendo muy normales? Parejas que quieren ver esto del sadomasoquismo. Ustedes han de haber visto o han de haber leído las obras de... ¿Cómo se llama? Pero esto de 50 sombras de Grey, por ejemplo, donde es un sadomasoquista y pues su pareja está dispuesta a aguantar este tipo de dolores por placer, tanto para ella como para él. O la otra película que estaba en Netflix hace poco, 365 días, estos actos sexuales con artefactos que me causen un dolor y me causen placer. Entonces, eso es un tema para hablar. O sea, ¿dónde está el límite y quién pone el límite? Porque puede ser, por ejemplo, la asfixiofilia, donde me gustaría que mi pareja me asfixie. Pero, ¿dónde es el límite? Porque puede poner en riesgo mi vida, ¿sí? Entonces, siempre debe haber límites. El sadismo sexual, igual, ¿no? Esto del placer obtenido del sufrimiento. El fetichismo transvesista, donde quiero ver a una pareja de travestis teniendo sexo, vistiéndose, o una persona que es hétero, pero que se vista de travesti. Entonces, siento ese placer sexual por esto. El froteurismo. Esto, más que todas las mujercitas, yo no sé, esto se lo viven mucho, es algo común en nuestra sociedad ecuatoriana. Cuando se caracteriza por esta frotación del cuerpo en una persona que no ha dado su consentimiento para que suceda esto. Y esto es algo que se aprovecha en las aglomeraciones, desfiles, en los buses, para donde se tiene este contacto, más que todo en horas pico. Entonces, este contacto con la otra persona y frotarse, 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 sentir los genitales, las margas, las mamas, para poder excitarse e incluso en algunos momentos, en ese mismo punto, masturbarse y llegar a un placer sexual. La escatología telefónica. Esa es una parafilia caracterizada por el llamadas telefónicas, donde me llamo a la línea caliente para que otra persona desde el otro lado me esté gimiendo o me esté hablando con una voz muy sensual, diciéndome cosas que de pronto me están excitando, donde siento estos ruidos rítmicos, gritos imitando un orgasmo. Y esto es lo que nos excita. La clismafilia. Parafilia que erotizan patológicamente las funciones digestivas. Y esto, por ejemplo, es algo que cuando son niñitos se los utiliza muchos, ¿cómo se llama? Enemas, enemas evacuantes, ¿no? Entonces, es esta sensación de ponerse un líquido o un enema para vaciar el intestino y entonces siento un placer sexual, un placer inmenso por esto. Y la urofilia o lo que nosotros conocemos el baño dorado, ¿sí? Es este sentir el olor, el sabor a la orina. Puede ser que, por ejemplo, en este caso, una persona tenga un pañuelo con olor a orina y eso le excita, eso le permite que se masturbe. O, por ejemplo, los calzones, los interiores de las mujeres, ¿no? El oler, el tener ese olor, ese contacto que me excita y puedo llegar a masturbarme. Esa es una versión de la urofilia. Otra también, ver a orinar a otros. Y, por ejemplo, aquí es cuando hombres entran a los baños, pero no entran, y se puede pensar que son homosexuales. Entran al baño porque les gusta escuchar el sonido al orinar. El ver cómo sale el chorro de orina. Entonces, esto les excita, ¿sí? Ver orinar a otros. Y, por último, el beber orina, ¿no? El tomarse la orina, esto gusta mucho. Entonces, las parafilias, como les digo, son muchísimas y dependiendo si hago o no daño a otras personas, debe ser considerado como, desde el punto de vista sexológico, las parafilias es gustos normales que puede tener la gente mientras no haga daño a otra persona. Por lo tanto, las parafilias no deben ser vistas desde el punto de vista de la... No deben ser analizadas desde la psiquiatría. Porque no es una enfermedad propiamente, ¿sí? Claro que sí tienen que ser vistas desde la jurisprudencia, desde la sociología, porque pueden poner en riesgo a otras personas como la pedofilia, ¿no? Pero es algo que todavía tiene que ser estudiado y, más que todo, las personas tenemos que seguir experimentando. Les puse nuevamente aquí los criterios diagnósticos para saber si realmente tengo o no una parafilia, ¿no? La duración que tiene que ser mayor a seis meses y que pueden ser repercusiones sociales del trastorno parafílico como los sentimientos de culpa. Yo siempre digo esto en todas mis presentaciones. Existen valores sexuales. Si bien es cierto que la sexología no es analizada desde un punto de vista... No tiene que ser enfocada desde un punto de vista moral. Porque de pronto lo que para una persona es moralmente malo, para otra es moralmente bueno. Sí, pero sin embargo, hay estos valores sexuales que uno tiene que respetar los gustos y preferencias. Si a mí me gusta que me hagan un baño dorado, pues te gusta. Eso es tuyo, es tu problema, es tu decisión. Yo no te voy a juzgar como que es bueno o malo. ¿Qué es lo que pasa? El resguardo a una acción sexual. Siempre respetando a la otra persona. Siempre esperando que la otra persona esté bien al igual que yo. Honestidad. Siempre hay que hablar con honestidad ante cualquier cosa. Si no me siento bien, si no me gusta, si no quiero. Para poder disfrutar su sexualidad, usted tiene que tener autoestima, inteligencia y madurez sexual. ¿Y cómo se logra eso? Estudiando, educándose y en algunos casos acudiendo a un sexólogo. Uno debe elegir una pareja sexual. Si usted no tiene un novio, si no tiene una novia, pero el derecho de sentir placer sexual no se lo va a quitar nadie. Mastúrbese. ¿Sí? Y si no, pues tenga un amigobio. Nadie le está diciendo que está mal. Personalmente yo diría que no está mal tener un amigobio o amigo con derecho. O por último, el ganado. ¿Ya? Siempre integridad sobre tus deberes y derechos. respeto a los gustos y preferencias, honestidad, autoestima, inteligencia e integridad. Cuídate siempre para que puedas disfrutar tu sexualidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias por invitarme. Cuando ustedes quieran, hay muchos temas más por hablar desde la sexología. La sexología, la sexualidad es un tema que ni siquiera en los colegios, y peor, en la universidad médica, nos enseñaron. Solamente nos enseñaron a tratar, ni siquiera tratar, a medio saber cuáles son las disfunciones sexuales. Pero resulta que la sexualidad, el sexo, tiene muchas cosas más por atender. Por ejemplo, el hecho de que una mujer de 60 años nunca en su vida ha tenido orgasmos. Entonces, hay muchas cosas todavía por tratar y por hablar. Muchísimas gracias. Y estaremos para cuando ustedes quieran que ayudemos. Muchas gracias, doctora. Tenemos alrededor de 10 preguntas porque les dejamos un formulario de Google para que nos hagan por ahí. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tipo más común de parafilo? Ya, ya lo contesté cuando lo estaba exponiendo. El fetichismo y el exhibicionismo, la una con objetos y la otra ya una variante de la actitud sexual, son los más comunes. El fetichismo y el exhibicionismo son los más comunes. Porque es fácil hablar, ¿no? De este fetiche, de verte, vuelvo y repito, con el disfraz de enfermerita, o a un hombre disfrazado de bombero. Entonces, ese fetiche es lo más común. Y el exhibicionismo es muy fácil. Yo no sé, a mí me ha pasado. A mí me pasó, me ha pasado en mi vida dos veces. Cuando una, cuando estaba en el colegio, llegaba a las 7 de la mañana de mi colegio y hubo un señor desnudo al frente de la puerta del colegio. Entonces, y es esa sensación de susto y de sorpresa y salir corriendo y asustado. Yo recuerdo eso y qué fea sensación. Esos son los dos más comunes. Yadoc, otra pregunta dice, ¿cómo determinar si la parafilia que tiene una persona requiere la atención de un profesional de psicología o de psiquiatría? Yo diría que no requiere la intervención de ninguno de los dos. Siempre, primero, acuda al sexólogo. Porque el psiquiatra lo va a ver como una enfermedad y es posible que le envíe a tomar pastillas. El psicólogo lo va a ver como una aberración y es posible que quiera hacer terapia conductiva conductual. Entonces, yo le diría, acuda a un sexólogo porque el sexólogo está formado para no desviarse desde el punto de vista moral, religioso ni cultural. Y pues va a conversar con usted y va a entablar si realmente esa parafilia está afectando en su diario vivir y luego qué hará, qué tratamiento le dará si es que así lo requiere. Por ejemplo, si viene una persona a mí y me dice doctora, me gusta el fetiche de verle a mi novia disfrazada de enfermera y yo digo, ¿y cuál es el problema? Claro, y tengo que hablar con la pareja y preguntarle si está de acuerdo o no le gusta qué sucede, qué pasa, si no quiere usar traje de enfermera entonces, ¿qué quiere usar traje de doctora? Listo, use traje de doctora, no hay ningún problema. Busque un sexólogo y de preferencia busque, mejor dicho los sexólogos en el Ecuador somos o médicos o psicólogos usted tome la decisión el médico se va a enfocar mucho con la psiquiatría pero el psicólogo, pues el sexólogo o psicólogo va a irse más por la terapia conductiva-conductual pero busque un sexólogo, es lo principal. Ya, otra pregunta dice si es que el masturbarse demasiado puede considerarse como una parafila No, primero y antes que nada ¿qué es masturbarse demasiado? Sí, entonces tomemos en cuenta eso ¿qué es masturbarse demasiado? Y si la masturbación le está afectando en su diario vivir es decir, falta clases por masturbarse ese es un problema Primero tenemos que saber cuánto se está masturbando y qué está afectando No le puedo dar una respuesta así si es uno o una parafila Tengo que saber cuánto se está masturbando pero eso no se lo hace en una reunión de Zoom tendría que ver qué es tanto masturbarse Por ejemplo, una persona se masturba cinco veces al día y es normal Otra se masturba una vez a la semana y está bien Entonces tendría que analizar qué es masturbarse tanto mucho para esa persona Otra pregunta dice si es que una persona que miren en exceso de pornografía mujeres desnudas puede tener un trastorno A ver tenemos que analizar mejor dicho debemos saber que la pornografía es como Star Wars como Rápidos y Furiosos o qué otra película Bueno todas esas películas de ciencia ficción La pornografía no es real Usted está viendo en la pornografía una película de ciencia ficción Si usted se está fijando mucho o está viendo mucha pornografía para tener placer sexual sí es un problema porque resulta que está viviendo no en una realidad porque esa realidad no existe no existe la relación sexual que un pene erecto y una mujer pueden aguantar dos horas sin parar eso no existe hay tiempos de descanso en una relación sexual por más duradera que sea hay tiempos de descanso porque una mujer o un hombre no pueden estar dos horas dale y dale y dale entonces deberíamos ver primero saber que la pornografía no es real es una ciencia ficción y dos si usted está viendo mucha pornografía deberíamos analizar por qué está viendo tanta pornografía y que eso sí si usted está viendo mucha pornografía y no está teniendo relaciones sexuales con una pareja eso sí va a ser un problema gracias otra pregunta dice si es que se podría considerar la coprofagia o burofagia dentro de las perversiones o anomalías ya que pues estas pueden afectar la salud del individuo que las practica a ver vuelvo y repito ninguna parafilia es anómala sí eso se lo decía antes antes era una perversión una desviación una anomalía sexual una parafilia no es una anormalidad simplemente es un gusto distinto pero claro o sea la orina yo creo que no tanto la orina es un poco más ¿cómo es la palabra? esterilizada pero las veces fecales obviamente si yo si tengo gusto por comer esas fecales pues me voy a enfermar puede ser que me voy a enfermar claro que sí entonces eso debemos analizar con esta persona con la persona que está teniendo esta parafilia debemos trabajar para entender que no está haciendo bueno para su salud lo que está comiendo no es bueno para su cuerpo y entonces ahí trabajar hacer trabajar desde el conducta desde el conductivismo para cambiar esas conductas otra pregunta dice si una persona que se excita más por relatos eróticos o libros eróticos ese tiene algún nombre sería alguna parafilia claro lo que les dije por llamadas telefónicas escatología telefónica claro que sí también es por relatos por relatos eróticos escatología puede ser una parafilia se excita leyendo algo por ejemplo si nos ponemos a leer marqués de sade o lolita de nabocock son libros muy eróticos sí que nos va a causar una excitación entonces lo puedo hacer y me puede suceder sí Melanie quiero pedirte un favor solamente a las personas que han estado asistiendo yo tengo un link que mientras estamos aquí en las preguntas lo voy a poner en el chat ayúdenme contestando por favor como lo indicó Nicol al inicio yo estoy haciendo un PHD en ciencias humanísticas y todas estas cosas las voy a presentar gracias ya está en forms entonces hasta contestar las preguntas por favor para que las contesten gracias sigamos ya otra pregunta me pareció curiosa porque es algo que yo no había escuchado dice si la práctica del brachioctosignoidismo es considerada segura es considerado segura a ver si es una pareja si es una pareja conocida que 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 lo que lo puedo hacer que lo puedo realizar pues y depende con qué objeto lo haga no 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 puedo no puedo usar instrumentos muy grandes si bien es cierto nuestro intestino el recto el ano son son órganos son es un tejido que que se dilata fácilmente pero no podríamos hablar de seguridades dependiendo el objeto como les digo ustedes busquen en internet se han visto cucharas de palo una botella en el recto entonces y que han terminado en el hospital es un tipo de parafilia pero la seguridad de tenerla no de pronto un juguete sexual el un juguete sexual podría ser pero pero ya esto de administrar el introducir la mano de pronto hasta el antebrazo porque lo puedo retirar sí pero ya otro tipo de objetos no consideraría que sea muy seguro no hay que tener mucho cuidado con eso otra pregunta igual dice ¿por qué quizá en la antigua Grecia se consideraba la homosexualidad como la máxima virilidad? ¿como la máxima qué? virilidad bueno la máxima virilidad no era no era considerado como así en la antigua Grecia más bien era considerado que nosotros veamos estatuas muy afeminadas desde una cosa eso era sensación de de santidad ¿por qué? porque en la Grecia antigua está el el la feminidad era considerado la belleza femenina hacia hacia lo hacia lo sagrado más más no la homosexualidad como si la homosexualidad era vista como una enfermedad gracias hay otra pregunta que dice si es que el vender zapatos es una parafilia yo creo que se refiere a quizás zapatos de mujer así que hay algunos algunas personas que coleccionan eso el vender zapatos ajá yo creo que se refiere a eso bueno las parafilias vamos vamos al hecho de de las parafilias propiamente está con el con la parte sexual entonces no sé si el vender zapatos me cause una excitación lo que sí podría ser una atracción fetichista el el que una atracción a los zapatos si no parafilia propiamente el hecho de vender zapatos sino más bien el ver los zapatos y más puesto en una persona que eso me puede causar una atracción una excitación eso sí eso sí sería una parafilia pero el el y de hecho cómo se llama esto de la atracción hacia los zapatos retifismo retifismo es una parafilia pero como les digo la atracción hacia los zapatos más no propiamente a la venta de zapatos ya muchas gracias doc esas serían en sí todas las preguntas y nada agradecerle mucho por su presentación no sé si alguien quiera hablar decir algo ajá hay una pregunta en el chat no 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 tengo dice su anterior respuesta fue que no se debe recurrir al psicólogo ni al psiquiatra como oriento a padres y madres de familia a acudir a un sexólogo si su hijo adolescente mantiene problemas por cuestión de masturbación en lugares públicos considerando que nos encontramos en una sociedad que aún posee mitos sobre la sexualidad humana ya del mismo hecho tiene que a ese padre mejor dicho número uno primero hay que trabajar con el adolescente si el adolescente fue capaz de expresarle esto de me masturbo claro me gustaría saber más bien a profundidad si si tuvo contacto con los padres que le están preguntando que mi hijo se está masturbando en zonas públicas o tuvo el contacto con el adolescente que dice me siento mal porque me masturbo en zonas públicas el masturbarse en zonas públicas ya sería un exhibicionismo ¿sí? entonces ya estaríamos hablando de cierta parafilia entonces tendríamos que hablar primero con el adolescente porque si está haciendo baño a otra persona sería un problema pero si está teniendo su placer sexual personal no sería un problema ahora hay que trabajar con los padres sí porque la familia es quien debería apoyarle ¿no? quien debería decir mira vamos a hacer esto y todo y a ver tenemos que como profesionales tenemos que nosotros romper estos mitos y estos tabúes y recurrir a un sexólogo o sea ¿sabe qué? creo que esto no le va a ayudar ni al psiquiatra ni al psicólogo vaya a un sexólogo para que el sexólogo le pueda ayudar así así hablemos del sexo libremente dejemos nosotros mismos como profesionales seguir mitificando el sexo tenemos que nosotros decir vaya así como decimos cuando le duele el corazón vaya al cardiólogo cuando está con gastritis vaya al gastroenterólogo igual ¿quién es el problema? vaya al sexólogo nos han hecho tres preguntas más y una es sobre o sea ¿qué clases de parafilias se pueden apreciar en las películas como 365 DNI y 50 sombras de Grey? ya en esas películas podemos ver fetichismos podemos ver voyeurismo podemos ver masoquismo sadomasoquismo y por otro lado también que no me gusta podemos ver otro tipo de abusos abusos machistas acciones machistas no soy hincha de esas películas pero pues todo el mundo la ve y debemos tocar esos temas ¿no? porque a ver a ese hombre bien esculturalmente que va al gimnasio constantemente y tiene ese cuerpo hermoso y que tienen sexo día y noche sin parar eso en la realidad no existe si eso no es real una dos ese tipo de quiero que seas mía solo mía y trato a la mujer como un objeto eso no es correcto eso es un tipo de abuso si y como mujeres si seguimos apoyando o seguimos fantaseando que ese es el hombre perfecto esta sociedad nunca va a cambiar que debemos disfrutar las mujeres tenemos problemas tanto derecho como el hombre a disfrutar nuestra sexualidad pero tampoco voy a caer en un abuso tampoco voy a ser partícipe de eso entonces no no existen un montón de parafilias que sale ahí y más que todo ahí lo que sale es esto del sadomasoquismo sumisión disciplina que es el DSMM de sadomasoquismo sumisión disciplina sadomasoquismo eso es otro tema muy amplio de que hablar pero se ve este tipo de parafilias pero no me gustan mucho esas películas porque se ve claramente el abuso el abuso hacia la mujer ya gracias otra pregunta dice si es que la parafilia de los libros eróticos tiene algún nombre de los libros eróticos este de escuchismo o la audiolagnia que es por por ah no la la escatología escatología el hecho de leer o escuchar relatos relatos eróticos escatología ya otra pregunta si es que es normal o es considerado una parafilia como que la excitación con texturas de telas suaves o cuando alguien come lo que le gusta si hay algún alimento que le guste a ver aquí vamos muy importante a tocar un tema de la sexología al hablar de sexología no solamente sentimos este placer sexual por tener sexo si usted tiene placer con muchas cosas por ejemplo estamos en época de colada morada y usted le invitan a la casa de su mamá la casa de su abuela no sé desconozco como sea y le invitan a comer esa colada morada tan deliciosa exquisita con un pan hecho en casa etcétera 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 y usted al comer eso tiene placer aquí vamos a otra temática en donde el el sexo la sexualidad la sexología y el placer sexual no solamente tiene que ver con pena y vagina nos han genitalizado tanto que resulta que hay miles formas de sentir placer sentir placer con telas perfecto un lino un algodón una tela fina que me cause placer al ponerme o al sentirla eso es normal eso está bien que me cause placer al ir a la casa de mi abuela y comer yo que sé X plato que preparó y siento placer al comer es un tipo de placer que también es sexual aunque no lo considere aunque no se crea nos han enseñado y nos han hecho creer que el placer solamente es genitalista incluso en el placer del sexo genital hay muchas fallas nos hicieron nos hacen creer que solamente al penetrar un pene en una vagina voy a tener placer cuando resulta que hay mil formas de tener orgasmos y todo un cuerpo por explorar se puede tener orgasmos teniendo sexo manipulando los senos manipulando las entrepiernas incluso manipulando y dando besos en los pies son parafilias no es disfruta sexual placer punto ahora ha sido ya no hay más preguntas bueno si por favor no se olvide de de este de este link que estoy enviando contestarlo por favor me es eso muy importante no se olvide de contestar son apenas cinco preguntas no nada no le tomo la lección ni nada por favor pero es importante que responda ese link ayúdeme con eso y pues muchísimas gracias a mp usc uid y todos los que estén coordinando esto me parece súper genial que desde jóvenes estén abriendo su mente a un tema que a mí no me enseñaron tuve que viajar fuera del país para aprenderlo ya agradecerle a usted por estar dispuesta a colaborarnos con este pequeño proyecto que igual trata de informarnos educarnos más sobre estos temas y para todos los participantes les vamos a mandar el link de asistencia en donde tienen que poner en la palabra clave va a ser de fetichismo esa va a ser la palabra clave entonces muchas gracias igual por asistir y gracias a usted doctor gracias muchas gracias muchas gracias